Los objetivos del curso vienen definidos por cuatro aspectos fundamentales. El primero de ellos sería una consolidación de contenidos del currículum oficial. El segundo de ellos sería una ampliación de nuevas temáticas dentro del currículum de secundaria. El tercero de ellos sería el estudio de nuevos enfoques historiográficos y, por último, la ampliación de nuevas metodologías y nuevos recursos para la praxis docente. Enseñar la historia del siglo XX está específicamente dirigido para los docentes de secundaria y bachillerato, pero tanto por la calidad de los ponentes como por los temas tratados consideramos que puede ser muy útil para los estudiantes de grado de Historia, para los másteres de profesorado y, en general, para todo el público interesado en la historia. El curso es de nueva creación, pero esperamos que se consolide en los próximos años y que pueda ser un centro de debate en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la disciplina histórica. Así que os esperamos el próximo verano en Jaca.